Hacíamos también al inicio de este espacio, los municipios están buscando hacerse de recursos, sobre todo con este recorte de participaciones que se dio en este mes de noviembre, un ajuste a las participaciones porque dice la Federación, uy, perdón, tuvimos un error de cálculo, no les van a llegar los recursos que esperaban, váyanse haciendo a la idea, hicimos un reajuste en el mes de octubre y pues no les va a llegar el dinero. El presupuesto para el próximo año tampoco es tan prometedor para los municipios y más aún porque de 58 ahora se va a distribuir entre 59 ayuntamientos que tenemos hoy día en San Luis Potosí. Hay de dos, o se aprietan el cinturón hasta la inanición o buscan medidas de generar ingresos, pero ambas son medidas impopulares ante la población y también se convierten en votín político entre los partidos políticos. Nos estamos enlazando con la periodista más importante en San Luis Potosí, Adriana Ochoa, como siempre nos da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Erika, muy buenos días al auditorio. Adriana, pues estamos viendo estas propuestas de paquete económico que están presentando los municipios que ya están quedando al descubierto y en donde algunos de ellos están buscando generar una mayor cantidad de ingresos propios, como es el caso del Ayuntamiento de la Capital, presenta un ajuste al tema del parquímetro, presenta la propuesta de cobrar el alumbrado público y de inmediato le ha llovido. ¿Qué tenemos que tener presente en medio de esta situación? Ah, caray, pues lo primero será estar atentos al déficit público del gobierno federal, porque sí, por ahí hace unos días, yo creo que en un ataque de sinceridad, la secretaria de Financias de Gobierno, Arianna García Vidal, decía que llegó el cálculo de participaciones, las participaciones calculadas, llegó menos, llegó menos de lo que esperaban, que de ahí los municipios recibirían mucho menos y que había algunos que les había tocado hasta un 80% menos. Eso significa que el gobierno federal trae broncas y las expectativas no son buenas. Y los que más van a sufrir son los ayuntamientos, las alcaldías, los municipios, que no acostumbran cobrar las cosas a las que los ayuntamientos están facultados para cobrar. Entonces, pues sí, por ahí hubo incluso una recomendación del secretario de Hacienda hace unos días de que los ayuntamientos busquen otras maneras de recaudar. Decirlo así suena muy bonito, pero la realidad es que búsquenle a ver dónde cobran y de qué. Así es, es una cosa difícil. El de los parquímetros, el tema parquímetros, yo trabajé mucho tiempo en el centro, más de 30 años, y me tocó ver la llegada de estos aparatos, el rechazo, hubo incluso actos, alguno que otro acto vandálico, hasta que la gente se acostumbró, lo hicieron con el fin de apoyar a bomberos, pero la verdad, y por ahí anunciaron que crearon un fondo de pensiones, me parece que el fondo de pensiones nunca se ha hecho, y la recaudación para bomberos, pues ahí se congeló la recaudación, el aporte, la recaudación, yo creo que en original les empezaron a dar 400 mil pesos y me parece que ahora ya es el doble o algo así, pero no sale de ahí porque no ha cambiado la tarifa, tampoco han cambiado los aparatos, uno los ve bastante viejos, y uno ve al usuario, los compañeros que trabajan en el centro y que no tienen lugar donde estacionarse, en el lugar donde yo trabajaba, pues sí la padecieron, porque pues es caro donde dejarte pagar un parquímetro ocho horas, tu jornada de ocho horas es complicado, ellos sí, pero creo que después, ahora, actualmente, yo creo, según lo que alcanzo a ver en el día a día, no son los trabajadores del centro los que pagan parquímetro, la gente que tiene trabajos en el centro, no, empezaron a buscarse otras alternativas, estacionamientos de paga fija, y luego es esta cosa de que nunca hicimos, y ha sido un acumulado de errores, nunca hicimos que las dependencias públicas, que están en el centro, la mayoría, cumplieran con las leyes urbanas, que sí les exigimos a los privados, de que tengan cierto número de cajones de estacionamiento, estando por ahí, entonces yo creo que el cambio a la tarifa de parquímetros, pues yo lo vería como, según lo que me toca vivir en el centro, como natural después de más de una década, que tienen funcionando estos aparatos con, creo que la misma cuota, o algo así, pagar estacionamiento es caro, ¿sí? Me quiero detener esta parte de los parquímetros y ponerlo en bolsa aparte, porque, ¿qué tanto el problema de los parquímetros? Ha dicho justamente el tema de la transparencia, el que no sabemos a dónde se va ese recurso, porque como lo decías, pues los ciudadanos nos terminamos acostumbrando, a lo que sea, pues nos vamos a tener que acostumbrar, pero ¿qué tanto el problema y lo impopular del tema del parquímetro es la falta de transparencia? Porque también hay que decirlo, del grueso de la población en la zona metropolitana, pues ¿cuántos pagan parquímetro? ¿Cuántos van constantemente al centro? No creo que sea la mayoría de la población, pero bueno, aún pensando que así fuera, ¿el problema del parquímetro cuál es realmente? El problema es que está viejo y creo que lo que cabría sería, está viejo los aparatos, ya los ves muy amolados, hay algunos que ya no funcionan, y andas buscando otro al buen número de metros. Cinco cuadras. Sí, a ver, que este no se ve. Sí, tú te estacionas pensando, ah, aquí hay un parquímetro cerquita, y resulta que o no funciona o no tiene, es muy común el papel este que sale, el comprobante, lo que tú buscas. No acepta las monedas. No, o no acepta las monedas. Está la aplicación, pero la verdad es que no hay una mayoría de gente que la use. El tema de los parquímetros es que quizás sí haría falta más transparencia, no nos vendría mal que se publicara a dónde va el dinero y cuánto se recauda. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, pensamos que se recauda mucho y no es lo que esperamos. Eso tendría que dejarlo claro el ayuntamiento, creo que si lo hiciera público. Y algo de seguridad en quien deja su coche afuera. Ahora, yo creo que como el costo se fue haciendo cada vez más, más bajo, ahora tienes parquímetros que los dueños del parquímetro son los lavacoches. Claro. Sí. Sí, este, pues si no te dejo estacionar, no, pues si estoy pagando parquímetro, sí, pero es mi parquímetro. No, luego hasta negocian con el boletito del parquímetro, ¿no? Así es. Porque el que se fue temprano, antes de que se cumpliera la hora, ya les dejó el boleto y entonces ellos te van a ir comercializando. Sí, compañeras, ¿qué tal el combo parquímetro? Es tu parquímetro, tu estacionada, tu lavada de coche, si no, no hay, no hay, no hay espacio, ¿eh, maestra? Deja tú, no hay espacio. El riesgo. Ajá. Un rayoncito, un clavito que te lleves en la rueda, es, da miedo, da miedo este, este, lo hagan o no, lo cumplan o no, da miedito tratar con este tipo de personajes en el centro. La otra es que no te, vamos, no te garantiza en algunos sectores de la calle, los, los que están un poco alejados del radio central, la, creo que el alumbrado ha mejorado mucho, pero aún así, yo me acostumbré en el lugar donde trabajaba, a oír a compañeros sufrir por el aletazo. Había algunos de modelos más antiguos que les robaban hasta la gasolina, les vaciaban el tanque. Uy. Y estacionados en el centro, a no mucha distancia de donde, de donde trabajamos, pero, pero así es, es, es penoso, ¿no? Eso, que se adueñan de los parquímetros, los lavacoches, y también cierto tipo de, de negocios, de repente. Claro. Los señores que ponen un puesto de tacos y, a ver, el parquímetro es para mis clientes. Pues, no. Ese, ese tipo de cosas que yo creo que haría falta, ser más, más, estricto con, con la vigilancia. Claro. No nada más en, en que no se te escapen los que no pagaron, o los que metieron un boletito de 15 minutos, o si ya tienen dos horas fuera. Ese, ese tipo de cosas. Hay toda una, una cosa folclórica, de cómo evadir, o cómo pagar menos, ¿no? Es decir, tendría que venir aparejado este proyecto, digamos, no solo del ajuste de las tarifas, sino de un compromiso de modernización, de transparencia, y de seguridad. Otra cosa que no hemos mencionado, es zonas que están pintadas de azul, es decir, te puedes estacionar porque es de parquímetro, y no solo estas que están apartadas por los negocios, sino también, ¿qué tal aquellos espacios que son totalmente inviables? Es decir, si te quedas ahí, te arriesgas a que pase el transporte público, a que pasen vehículos de estos que surten las refresqueras, etcétera, y que te metan ahí un golpe en el coche, que luego nadie se hace responsable, ¿no? Aquí nadie vio nada. Tendría que ir aparejado de esto, de actualización del equipo, de transparencia, y de una cierta seguridad. Así es, porque la verdad es que la tarifa, mira, la mínima que te cobran es 18 pesos, por hora, y luego hay esta cosa de que si te pasas 15 minutos de la hora, te cobran otra tarifa, es más alta, de las horas siguientes, te dan chance de una hora, y las demás tarifas son siguientes. Entonces, hay estacionamientos que se descuelgan 25, 30 pesos la siguiente hora. Sí. Y los nocturnos, que son muy necesarios, porque si no la vida nocturna se apaga, de por sí el centro ha perdido de día, ha perdido mucho tránsito, negocios que deciden irse hacia otros lugares, hacia plazas comerciales, y las plazas comerciales te cobran, te cobran por el servicio de estacionamiento, aunque haya esta ley que a mí me parece muy excesiva, de que no te cobren las plazas comerciales por el estacionamiento. Yo creo que es un servicio, y finalmente hay quien lo paga. Y de ahí nadie dice mayor cosa. Sí, claro. Es decir, de facto no está mal la propuesta de este ajuste al tema de los parquímetros, el asunto sería de qué va a ir acompañado, de qué proyecto forma parte este ajuste de las tarifas. Pero, ¿qué tal el tema del alumbrado público, Adriana? Ah, el alumbrado público, el gran debate de eso. Ya tiene tiempo en todo el país que los ayuntamientos, y están por ahí a razón de una cuestión judicial, de un antecedente judicial. Pero, por ejemplo, estaba viendo hace días la ley de Hacienda de los municipios de Querétaro, artículo 115 de ellos. Se faculta a los ayuntamientos para que cobran el alumbrado. Y la mayoría de las ciudades lo tiene. Es una, es un, es un tema que no nos gusta. Es más, ni siquiera lo cobran muchas veces los ayuntamientos. Los ayuntamientos lo cobran la CFE y no creo que nos llegue el año que entra, porque eso es complicado. Se hacen una serie de acuerdos y es CFE quien te lo cobra en el recibo. Pero son las mismas limitantes del servicio público del alumbrado el que hace, que a veces la ciudadanía no quiera pagar, y lo decíamos. ¿Cuál me van a cobrar? ¿Cuál alumbrado público? La comida principal de mi casa está perfectamente alumbrada porque pasan muchos vehículos, mucho transporte público. Pero justo al lado de mi casa, donde tengo mi coche afuera, ahí está en penumbras. Es cuando uno dice al ciudadano, ¿qué voy a pagar? Pues sí, eso creo que ayudaría. Y creo que entramos en estos círculos de no pago porque no tengo. Y de parte de las autoridades, no te extiendo el servicio porque no alcanza a financiarse, que te renueve la extensión del servicio. Eso sí, el famoso DAP, que es el derecho de alumbrado público, como lo llaman en las legislaciones, pues, de lo que trata es precisamente de financiar esto, esta expansión y mejora de servicios en lo que es el alumbrado público. Hay quien alega que vulnera principios constitucionales y que está fuera de la ley. A todos no nos gusta que nos cobren. Pero creo que si pudiera ser más, digamos, no tiene tanto problema el ser transparente, es decir, cuánto recaudaron, pero creo que al quedar en manos de la CFE, pues, ni siquiera estás hablando de algo que le caiga al ayuntamiento. Sí hay una especie como de neteo, eso sí. Se hace el convenio con CFE, CFE cobra en los recibos, de acuerdo con los datos que arroja el ayuntamiento, catastrales, de qué tanto frente tienes hacia la calle, de qué tamaño es tu propiedad, y si es un sector residencial o es un sector popular, de habitación popular. De acuerdo con esos datos, la que cobra CFE y después se hace un neteo. ¿De cuánto de eso le descuentan a ayuntamientos para lo que es el consumo eléctrico, que es muy alto porque es iluminar todo lo que se alcance de la ciudad? Hay ayuntamientos incluso que dependen de algunos subsidios o bien simplemente no pagan. Claro. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver, no solo con lo que sí se deba o no se deba cobrar, sino más bien con esta ola de populismo, de todo es gratis en esta ciudad, todo se tiene a disposición de la gente, porque lo que se está buscando es generar un capital electoral, y entonces, o electorero, y entonces, pues, todo lo que pueda ser gratis mejor que nunca, porque a final de cuentas va a llegar el recurso de la federación, y nosotros quedamos bien con la población porque todo le decimos que es gratis. Pero, ¿qué tanto esos temas que son gratis, qué tanto realmente son gratuitos, o qué tanto los terminamos pagando de una u otra forma, Adriana? Es que mira, lo decía Adam Smith, y pues es el papá de los liberales, y después de los neoliberales, pero es de una gran realidad, nada en el mundo es gratis. Incluso en la cajita del cereal, el monito que le sale a tus niños en la cajita, ahí va en el cobro. Nadie lo va a regalar. Eso es difícil. Hoy veía dos portadas de diarios de la Ciudad de México, uno con las encuestas de popularidad, la señora Sheinbaum, creo que va bien calificada con respecto de su manera de gobernar, que es mucho más responsable, es como se ve, que su anterior, menos frívola, por lo menos que su anterior, su partido es otra cosa, pero es menos frívola ella que el antecesor. Y la otra portada que me llamaba la atención, dije, ¿cómo va a compensar esto? La búsqueda de la popularidad, que tú dices, todos los gobernantes es como una enfermedad, con el déficit público. Por primera vez rebasa el billón de pesos. Este déficit público es la deuda, porque, bueno, pues su antecesor tenía que entregar, aunque fuera obras que no están totalmente terminadas, ni en funcionamiento, las grandes obras de su sexenio. Y pues nos aplicaron la de atrás paga, no en el caso de la señora Sheinbaum, o bien lo prometido es deuda. Ahí está, que al cabo, ahí lo que les queda es un déficit público enorme. Y es donde estás viendo los grandes recortes a los ayuntamientos. Y que mismo gobierno del estado ha dicho, mira, yo no estoy recortando dinero a los ayuntamientos de tal o cual signo, se los estoy recortando a todos. Pero ahí es donde deberían de aparecer los diputados federales, maestra, exigiendo que esos presupuestos se cumplan para sus ayuntamientos, sus municipios. Y los locales. Sí, claro. Los locales, los locales, este, y son los que más pecan de esta, de asfixiar a los ayuntamientos. Entre los federales, que no le buscan, que no son capaces de levantar la mano y ver las necesidades de los municipios, de los distritos donde están, y los locales, porque les encanta jugar al popular. Claro. Y atorar, atorar el avance de muchas cosas en el cobro. No que queramos que aumente todo, pero sí, mira, por ejemplo, el camión. No hay aumento. El autobús. Es automático. Sí, ahí se el cobro se hace, el ajuste al cobro se hace cada año. Cada año. Hay un acuerdo para ver si, poquito antes de los 50 centavos, o menos, hay un acuerdo si quieres, pero es un poco más real y fluido. En el caso del agua es una cosa, bueno, tenemos tarifas verdaderamente irreales. Tenemos, somos el Estado, el Estado, que más cobra por tarifas estatales de agua, los servicios que presta sea, y somos de las ciudades capitales que tienen las tarifas domésticas más bajas. entre las más bajas del país, y son irreales, porque se paga un costo del agua que no es. Digo, duele, no nos gusta, es molesto, pero honestamente, hay gente que prefiere pagar el Netflix o el Disney que el agua. Sin duda. ¿Sabes qué? Me parece muy preocupante justamente este juego perverso que decías de los diputados. A ver, todavía ni siquiera reciben las propuestas de paquetes económicos de los ayuntamientos, los presupuestos de los ayuntamientos para el próximo año, y ya están diciendo que no, porque quieren quedar bien con su partido político, o al contrario, porque tienen rencillas con los alcaldes, y entonces te voy a perjudicar de la forma que pueda, y desde ahora te digo que lo tuyo no va a pasar. Me preocupa mucho este tema, porque nos habla de la irresponsabilidad de los diputados, porque ni siquiera tienen los números en la mano para analizarlos, y ya hay este tipo de pronunciamientos. En automático. Sí. En México siempre tenemos este debate, y América Latina en general. Los políticos quieren ser populares, no les interesa ser responsables, y lo que quisiéramos los gobernados es tener autoridades responsables. Claro. ¿Cuál de las dos siempre se mueve en una esfera que es, pierdo puntos de popularidad, cuando la verdad es que no están para jugar a eso, cuando tenemos por lo menos un año, si no es que dos, muy complicados, y bueno, por eso decía yo, no sé la señora Sheinbaum cómo va a lidiar con este déficit público creciente, y en buena parte de efectos prolongados. Ella misma lo ha dejado entrever, maestra en la pasada mañanera que llevó a Rogelio Ramírez de la OU, dijo, si en una de esas se pone muy feo 2025, en una de esas metemos reforma fiscal. Pero como diciendo, híjole, en una de esas se ve feo. Pero no va a ser el último recurso, cuando tendríamos que estar abonando a ello, justamente para no llegar a esa situación. Adriana, te agradecemos como siempre que nos permitas platicar contigo, nos quedamos pendientes con el tema del realito, que otra vez se nos tronó el ducto, ya no es nada. Ay Dios, y yo soy afectada por eso, pero... Platiquemos de ello la próxima semana, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Vamos a acordarlo. Y hablamos de todo lo que ha vivido este proyecto, que no acaba de darnos buenos resultados. Gracias, Adriana.